No hay elevador No hay elevador No hay elevador No hay elevador El rostro alegre mientras lloro El corazón El corazón En mi venta Coño, que no me quedan botando las vueltas Como que si uno para la renta No hay mucho que pasar Dios mio, verdad Que aquí nadie me puede vivir Dios mio, gloria a dios Es verdad Estoy orinando a Ingrid Que dura pila para abrir la puerta Ya no me entiendo Que maldito arrepio Primero viste madre que yo no me ataca a sobrinar Esa muchacha dirá, dura pila PILA para abrir esa puerta Yo nunca había visto Mi administración esta chucha No mira, el papel to chipi Me va a quemar el culo con to No iba a decir fuyín, pero voy a decir culo Ven josa linda pa'ca Dios Ay more, mira Tú me excusas que yo vine como una loca Amor, yo vine como una loca ¿Qué te pica yo? El papel de baño que tú tienes Es un racaculo Así que ve a ver lo que tú vas a hacer Porque yo tuve que usar mi toalla Gracias, gracias señor Papá Dios, gracias padre Que yo traje esa toalla Amiguita, mira, ese papel es de Bounty Bounty Es de Bounty De Bounty o de Charging Yo no sé de cuál es, pero fue Priscilia fue que me trajo ese papel de baño Bueno mi amor, tú le dices Priscilia Que no te traje ese papel de baño Como te tapas doble Que yo traje la mía Rosalina, tú también llamándome Perdón que le tomas a tu ya es exclusiva Rosalina, de verdad que tú sacaste una cerveza de tu cartera Sí mi amor, tú no que viste eso No es el modelo Y tú? Sacaste el resto de la cartera No está bien, tú con mi cuerpo Ay mira mi amor, es alipo De verdad Yo me fui pa' punta a cara con el cero Veo yo que me estoy bañando la popola Y la popola yo Que al ser me usebo Veo yo una vaina blanca Me pica Me pica Me pica Me pica Me pica Me pica Yo no quiero que tú me uses esa palabra popola Tú me usas popa Chocha Semilla ¿Y cuál es la diferencia mamá huevaza? Que popola es muy rústica para una mujer bella como tú Ay por favor Por favor Si tú me vas a popa Popa o la chola Por favor Yo uso toto de toto Pues fin Me dejó Me dejó Porque tenía un remunado Esos hombres son maquerosos Me pica Me pica Me pica todavía Me pica Ay no mi amor Yo le dije Yo le dije Oye Maldito sebole mi diablo Con quien maldita Con quien maldita fue que tú te metiste Porque yo tenía Mira Con jasquilla mi amiguita Con jasquilla mi picada ¿Qué tengo? Mira Ay Tranquila Tranquila ¿Quién tiene cuánto? Cala Espérate Y ahora yo me estoy pegando los cuernos con el sello. Mora, perdóname. Tú sabes que los hombres con cuartos no van a traer. Eso yo lo sé. ¿Por qué los son? Eso yo lo sé. Tú me entendías viendo. Yo no sabía que tú estabas con el sello. Tú me tenías que ir de una llamadita. Alón, Luzalenda. Sí, yo estoy con fulano, fulano, fulano. Me dio fulano, fulano. Y eso yo no me toco hacer nada. Y esto yo lo estoy guardando. Cuando yo vaya de manganes, es asqueroso. El asqueroso ya está haciendo el mamá. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Hay que demandarlo. Hay que demandarlo, mira, para su prínco. ¿Su prínco? Esa es la más alta. Esa es la más alta. Esa es la más alta. La prínca, ¿cómo que es la suprín? Supreme. La suprreme. La que sube. Ajá.